Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel dejó en operaciones el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en la provincia de Valverde, que ofrecerá servicios sanitarios de seguridad en incidentes en carretera o incendios a unos 173.000 habitantes. El gobernante anunció la movilización de más de 500 profesionales para garantizar un servicio a la altura de las necesidades. Para tales fines, informó que el Servicio Nacional de Salud SNS va a incorporar a 29 médicos, 29 enfermeras, 80 paramédicos y 115 técnicos en transporte sanitario para conducir 15 ambulancias, así como a 15 motocicletas ambulancias. En el ámbito de la seguridad dijo que refuerzan y amplían las posibilidades con la suma de 120 agentes de la Policía Nacional que contarán con la tecnología y el liderazgo del Sistema 911. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias amigos nos vamos a ver en un próximo video.